2023, año en el que millones de personas esperan que sea un año lleno de bendiciones y viven su vida con naturalidad. Pero también es un año en el que han salido a la luz algunas profecías que podrían impedir todo esto. Estoy hablando de las predicciones de Baba Vanga. Su nombre era Vangelia Pandeva Gusterova y fue una de las clarividentes más famosas de la época. Creo que la mayoría ha escuchado acerca de ella. Nació en Bulgaria en 1911 y murió en el año de 1996 a la edad de 85 años debido al cáncer de mama. A la edad de 12 años se quedó completamente ciega a causa de un accidente con un tornado y fue ahí cuando empezó a desarrollar un don que le permitió ver pero no de la misma manera que nosotros. Ella podía ver el más allá y predecir lo que estaba por venir. Comenzó a hacerse famosa y fue a partir de ahí que la llamaron Baba Vanga. Se dice que podía ver absolutamente todo a través de las voces que le hablaban de otra dimensión. Entre sus predicciones más sonadas está la caída de las torres gemelas. Dos aves metálicas chocarán contra dos hermanos americanos. Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes y correrá por los ríos. Para nuestra mala suerte, las profecías de Baba Vanga para el 2023 están muy lejos de ser buenas noticias. Según ella, el próximo año será el escenario de varias crisis humanitarias y medioambientales que pondrán en riesgo a la supervivencia del ser humano. 5 predicciones para este 2023 por Baba Vanga. Un país comenzará a usar armas biológicas en seres humanos. Esta es una de las más posibles, teniendo en cuenta el contexto que existe en el este de Europa por la invasión rusa en Ucrania. Existe un gran temor en el mundo por el que algunos de los presidentes estén dispuestos a utilizar esto para ganar la guerra. El estallido en una planta nuclear que desencadenará un gran desastre. La Tierra sufrirá una variación en su órbita, lo que causará un aumento de las temperaturas, de la radiación y la subida del nivel del mar. Una tormenta solar que podría acabar con las redes eléctricas y las telecomunicaciones a causa de las explosiones que suceden en el sol en ciclos de 11 años. Y la última, pero no menos impactante, los gobiernos prohibirán muchos de los nacimientos naturales para impedir el crecimiento descontrolado de la población, incrementando así la producción humana en los laboratorios. Se dice que todas las profecías están sujetas a muchos factores que las pueden cambiar. Tal vez el objetivo de este don no es propagar el caos, sino por el contrario, podría ser una ventaja para evitar tales atrocidades. Pero mucho de esto depende de las decisiones. ¿Crees que realmente se acerca el fin del mundo o alguna especie de tercera guerra mundial? Vean misterios y curiosidades.